No, pues afortunadamente, gracias a estas llamadas pudimos determinar lo del caso de los menores, lo del caso... Yo les comento, en total fueron 386 casos recibidos por la línea 1-2-3, 386 casos en el fin de semana, y todos, en la medida de las circunstancias, pues se fueron atendidos por la institución. Yo creo que es la herramienta más importante que tenemos en la sociedad colombiana, en la sociedad de Casanare, en la sociedad local, para que nos comuniquen ese urgente llamado a la autoridad si es necesario cuando se presenten vulnerados los derechos de algún ciudadano.